Pero antes, a ver, ¿quién creen que ganó? La nueva princesa mam de San Antonio es Yubiza Yavidez. ¡Feliz! Primeramente quiero darle gracias a Dios por darme la oportunidad de participar en este evento y a mi comunidad Cacerío, Tukiniki y Vista Hermosa por apoyarme en este evento cultural. ¿A quién le dedica este evento? Primeramente a Dios y a mi madre y a las personas que me apoyaron. ¿Un mensaje a todos los habitantes? Que sigamos participando en los eventos culturales y que no perdamos nuestra tradición que tenemos. Gracias por su apoyo que me brindaron y por elegirme para que yo viniera a representarlos aquí. Que participen en la fiesta en honor a nuestro patrono San Antonio de Abad. Que participen en todas las actividades que están programadas. Un día especial porque se reflejó las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo y también la belleza de la mujer antoniana, dando a demostrar y también dando un mensaje del rescate de la cultura, de los trajes que deben de permanecer y que también promueven la identidad de nuestro pueblo.